Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, vamos a usar esta sombra para hacer un smokey eye. Súper sencillo, súper fácil. Podemos ocupar esta, también podemos ocupar una negra. Esta es tipo como chocolate. Entonces podemos ocupar esta o podemos ocupar una negra para un smokey eye. No tiene que ser negro negro, puede ser también un café. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se pueden ir compartiendo? Chicas hermosas. Y recuerden aquí denle seguir, seguir. Si me pueden, la primera vez que me ves, ponme aquí la primera vez que me ves. Y si ya me has visto más veces, pues alúdenme para que las vaya conociendo. Y también si me puedes compartir, ponle compartido para que participes en una tarjeta de regalo. ¿Ok? Entonces es muy fácil compartir. Nada más donde estás viendo la foto, le das share y se comparte. Aquí por ejemplo yo lo voy a compartir también. Bien, aquí estoy yo y le pones ahí share para compartir. Y si quieres seguirme, le pones ahí en una carita también, va a decir follow. ¿Ok? ¿Ok? Entonces para que me ayuden chicas hermosas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado. Esta música está media rara, ¿verdad? Es música hip hop. Espero que les guste. Bueno, me voy a compartir también yo, chicas hermosas. Vamos a compartirnos. Vamos a empezar con preparando la piel. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado. Estoy esperando que se unan. Para empezar todas juntas. Si me van saludando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bonito sábado, bonito sábado. Vayan saludando. Soy Silvia. Yo soy de Monterrey. Pero vivo en Estados Unidos, en Arizona. Ya estoy acá desde el 2004. ¡Uh! De mucho tiempo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Se pueden ir compartiendo, chicas hermosas. Vamos a empezar. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es preparar la piel. Y para preparar la piel. Bueno, por ejemplo. Ahorita me acabo de bañar. Pero si no te bañaste. Pues. Lávate tu cara. Te pones tu crema de día. Y tu serum. Hay tratamientos para. Dependiendo de lo que quieras tratar. Pero. Tienes que ponerte un poquito de crema de día. ¿Ok? Y protección solar. Aunque tengas piel grasa. Necesitamos protección solar. Porque muchas veces. Pensamos que no necesitamos protección solar. Pero si todas necesitamos protección solar. Y todas necesitamos crema. ¿Ok? Humectar la piel. Aunque tengas la piel grasa. Hay que humectar la piel. Entonces. Este. Te enchino las pestañas. Y empiezo primero. Por ejemplo. Con la cara. Yo por ejemplo. En Younique. Son poquitos productos. Lo que ocupo yo de Younique. Entonces. Este. Porque no creas que tampoco son muchos productos. Por ejemplo. Es mi crema de. Mi jabón de cara. Mi crema de día. Mi serum. Y mi agua de rosas. Eso es. Y este. Y ahora si. Voy a empezar con el primer. Yo ocupo Younique. Porque es lo que. Yo soy representante de Younique. Es mi tienda. Lomascara.net. Pero tú puedes. Ocupar lo que tú quieras. ¿Ok? Un poquito de primer. En toda la cara. Te va a ayudar. A que tu. Maquillaje. Dure todo el día. A que el maquillaje. No te entre. En la piel. También te va a ayudar. A que. Este. Si tienes poros abiertos. No se vean abiertos los poros. Y por ejemplo. Si tienes un poquito de. Arruguitas. O algo. Te puedes poner un poquito aquí. Yo me voy a poner un poquito más aquí. Un poquito más de hincapié aquí. Y como me voy a maquillar. Con una sombra en crema. Me voy a poner también. Este mismo primer. En los ojos. El primer de ojos. Chicas. Es diferente. El primer de cara. El primer de ojos. Se hace cuando. Usa sombras en crema. Sombras en crema. Sombras en polvo. Es el primer de ojos. ¿Ok? Y el primer de cara. Es para toda la cara. Pero cuando ocupas sombras en crema. O sombras líquidas. Te puedes poner. El primer de cara. También en la cara. También en los ojos. Perdón. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me estoy volviendo loca. ¿Verdad? Bonito día. ¿Cómo les va? Si me van saludando. ¿Dónde me ven? Estamos transmitiendo desde Arizona. Y vamos a empezar. Entonces. Este. Mi serum de pestañas. Siempre me lo pongo totalmente de pestañas. Como un tráeme para las pestañas. Porque las pestañas no les hacemos nada nunca. ¿No? Entonces me pongo un poquito. Esto me ayuda a que mis pestañas. Se hagan. Se hagan este. El primer les deja como que un poquito duritas. Porque es como que. Como que. No. Es transparente. Pero deja las pestañas un poquito duras. Y lo que hace es que si tienes. Te las hace más gruesas. Y te las hace un poquito más largas. ¿Ok? Pero. A mi me encanta. Si sirve. Me ha gustado mucho. Y también te lo puedes poner en las cejas. Yo tengo fotos chicas de mis amigas y de mis clientes. Que me mandan. De sus resultados. Porque siempre cuando lo compran. Digo. Tómate una foto. Tómate una foto con los ojos cerrados. Y luego me mandan la foto. Y luego a las cuatro semanas la misma foto. Para que vean la diferencia de como les ha crecido. Cómo les ha crecido su. ¿Cómo se llama? Sus cejas. O sus pestañas. Y un poquito. Vamos a empezar primero con la ceja. ¿Ok? La ceja voy a ocupar el tono más claro. Y puedes ponerte por ejemplo. El delineado primero con la. Con el papelito. O también. Hay unos stencils chicas. Estos los tenemos en Unique. En todos lados venden. Son unos stencils que son como plastiquitos. Y lo que haces es que te pones el plastiquito. Y te lo mides. Por ejemplo. ¿Te acuerdas que la ceja tiene tres? Tiene uno, dos, tres. Entonces te la pones. Y aquí es por ejemplo. Donde te llega tu uno, tu dos y tu tres. Y tienes que ver cuál te queda. Porque no todas te quedan. Son cinco. ¿Ok? Son cinco. Y tú puedes medirte cuál te quede. Entonces aquí yo las guardo. Porque luego se me pierden. Aquí nada más tengo la. Yo casi ya no las ocupo. Las ocupé para enseñárselas. Pero a mí ya más fácil. Así con el. Con mi aplicador. Con mi lápiz. O con mi. Con mi producto. Entonces. Una línea. Una línea arriba. Una línea abajo. Y lo rellenamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Soy Silvia. Qué bueno que me están acompañando chicas. Bonito sábado. Se me olvidó. Siempre me peino mis cejas. Y ahorita que me estaba pintando. La vi toda despeinada. ¿Cómo les va? ¿Cómo están hermosas? Va a salir una nueva máscara. El primero de mayo. Y estamos tomando órdenes. Por si quieren. Está en la lista de espera. Como quieras. Se la pueden tener las chicas. Que compran el kit. En el kit viene. Yo quiero el kit. Pero no lo puedo comprar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y también la parte de aquí. Las cejas. Son este. Tienen que quedar las más parecidas. ¿Ok? Hola Ceci. Buenos días. Qué bueno que están compartiendo chicas. Ayer estaba tomando nota de quién. Y estaba apuntándolas ya. Porque luego se me juntan. Pero qué bueno que me están compartiendo. Nada más pongan el compartido. Y entran en la tarjeta de regalo. ¿Ok? En la tarjeta de regalo. De 20 dólares. ¿Ok? Ahí está. Hola. Buenos días. Hola Guille. Buenos días. Qué bueno que me están saludando. Me da mucho gusto chicas. Y hoy tengo más tiempo. Para platicar. Un poquito me voy a poner. Entonces me pongo esta. La más clarita. A mí me gustan mucho las paletas de cejas chicas. Porque tienen estos tonos para maquillarte la ceja. Tiene todo lo que necesitas para maquillarte la ceja. ¿Ok? Y tiene este también. Tú. Para iluminar la ceja. Lo que no tienes es la brocha. Pero la brocha. Cuando compren una brocha. Chéquense que está en la brocha así como esta. Angular. Y así. ¿Ok? Y en esta parte de aquí. Puedes hacer una rayita para arriba. Y lo puedes rellenar. ¿Ok? En esta parte de aquí. Casi no me gusta a mí ponerme producto. Porque me gusta como se vea natural. Sin tanto producto. Pero esta vez me estoy poniendo aquí una rayita. Y luego para acá. La ceja. Toma más práctica. ¿Ok? Entonces por ejemplo. Aquí tengo una ceja diferente a la otra. Entonces voy a tratar de hacerme la más parecida. Recuerden que aquí es el 1, el 2 y el 3 donde va la ceja. Entonces por ejemplo. Esta la tengo un poquito más arriba. Y voy a tratar de ponerme también esto un poquito más arriba. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué van a hacer? Voy a estar en la película de Avengers. Me voy a ir a verla. Ya no había boletos. ¿Cómo ven? Se llenan esas películas. A mí no me gustan. Pero le gustan a mis hijas. A mí me gustan más las películas de amor. Pero me van a llevar a ver esa de Avengers. Pero se acaban los boletos. Le estrenaron creo que ayer. Un poquito de esta cera. Le estrenaron ayer. Y ya no había boletos para el cine. Los compramos desde el jueves. Todas estas películas famosas. Se acaban. ¿Se ve? ¿Cómo queda súper padre la terminación? Ocupando este, chicas. ¿Sí ven? ¿Cómo queda súper muy? La ceja diferente. Con este producto. Con la cerita. Y te pones muy poquita. Un poquito. Y luego te queda muy padre tu ceja. Te digo que tengo una amiga que me compró la paleta. Y nada más. Mi señora me desocupo de este Silvia. Digo. No, ocupa todo. Este. Siempre les enseño a usarlo yo. Pero me gusta este. Para que lo usen todo. A mí por ejemplo no me gusta mucho el iluminador rosa. Me gusta más el amarillo. Para limpiarla. Ahí está. Y lo que hago es que al final me pongo un poquitito. Con mi cepillito. Para esparcir bien el tono. ¿Te fijas? Y aquí ya quedó. Entonces la ceja. Recuerden nada más así. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. ¿De dónde me ven? Vamos a agarrar ahora. Este también está mi padre porque tiene aquí planito. Y tiene aquí para la ceja. Voy a agarrar el clarito este. Y con este me lo voy a igualar. Y con este mismo que sobró. Nada más me lo traigo. Para limpiarme si me salí. Y para iluminar. ¿Ok? Y lo mismo de este lado, chicas. Para acá. Pues, ¿qué les cuento? Yo vivo en Arizona. Estados Unidos. Ya empezó el calor muy fuerte. Está muy fuerte el calor ya. Yo creo que estábamos como a 100 grados Fahrenheit. Está muy caliente. Muy caliente. Vamos a empezar con las... El Smoky Eye. ¿Ok? Para el Smoky Eye, te digo, puedes este... Ocupar... Por ejemplo, yo voy a ocupar una sombra negra o café o chocolate. La que voy a ocupar yo es chocolate. Chocolate. Es este. Ay, se me caigan todas mis brochas. Voy a andarme de locochona. Voy a poner este. ¿Ok? Este. Y esta es una sombra en crema. Y para ponerla, hay una brochita que son así como estas sintéticas. ¿Ok? Y te pones... Nada más lo vas a hacer un poquito aquí así. Para ponerle. Y ahora sí, lo que te quedó en la brochita, te lo puedes ir poniendo aquí así. Estas son súper fáciles de poner, chicas. Te la puedes poner para... Este... Para delineado. Como mucha gente también ocupa para la ceja. A mí me gusta más, este... Para la ceja la paleta. Queda más padre acabado. Pero también puedes ocupar algo así. Una sombra de estas. La sombra en polvo no me gusta tanto para la ceja. No me gusta tanto para la ceja la sombra en polvo. Porque, este... Ay, se me viene a la mente algo. Entonces voy a ocupar esta. Y luego la voy a acompañar con negrito. ¿Ok? Con color negro. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Si me van saludando. Y también le puedes poner un color moradito. No tiene que ser negro, chicafé. Puede ser azul. Vamos a poner un poquito de este color. Negrito. Entonces vamos a seguirle. Estas sombras en crema se ponen aplastándose. ¿Ok? Haciéndole así. Porque si le hago así muchas veces. Lo que va a pasar. Es que se me va... Se va quitando el color. ¿Ok? Entonces se va poniendo así un poquito. Ahí está. Y luego esta misma me la voy a traer para aquí abajo. Nada más volteé. Volteé la brochita. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer. Le podemos poner un poquito de negro. ¿Cómo ven? Un poquito de negro. Este negro. No tiene que ser toda negra. Vamos a ponerle un poquito de negro. En esta parte de aquí. Ahí está. Y este negro. También lo puedes ocupar de delineador. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Chicas hermosas. ¿Dónde me ven? Y ahorita vamos a agarrar una brochita. Para quitarme bien este que me quedó aquí. Entonces. Este es Moki Eye. Ahí está. Mucho mejor. Y te puedes poner todo negro. ¿Ok? Vamos a poner otra vez en otro tono de cafecito. En este ojo. Y ahorita la vamos a arreglar. ¿Ok? Parece que hay monitoreo. ¿Verdad? Parece que tengo un moretón. Cuando te maquillas los ojos. Es muy importante. Es muy importante. Que te pongas después el maquillaje. Sobre todo. Por ejemplo. Ahorita que estoy ocupando tonos oscuros. Si me pongo este. Si me pongo este. De polvo translúcido. O polvo suelto. Eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar. El ocho. Del ocho al día. Del ocho al qué. Del ocho. Empieza el ocho. Y luego es el nueve. Y luego el diez. El diez es el último. El ocho es las clases. Y conciertos. Muy padre. Y luego de cuenta que lo ponen. Ahora en el grito. ¿Ok? Y luego ponen. Ponen conciertos. Ponen clases de maquillaje. Regalan producto. La verdad que se ponen muy muy padres. Esas convenciones. Puedes llevar a los bebés. Si tienes bebés. Este. Pero si no. Yo por ejemplo. No llevo a mis hijas. Voy sola. Y te diviertes más. Porque también está padre. Tener un tiempo. De mujeres. Sobre todo. Nosotros como mamás. Muchas veces. No tenemos tiempo de nada. No nos damos tiempo de nada. Entonces está padre. Estos viajecitos. Para convivir con. Gente. Como tú. Mamá. Mujeres. Voy a poner en la parte de aquí. En la parte de aquí. Me puse un poquito el negrito. También me voy a poner en la parte de acá. ¿Ok? Y ahorita vamos a arreglarnos el exceso. ¿Ok? Y nos vamos también a poner un poquito de iluminador en la parte de aquí. Para que quede padre nuestra sombra. Nuestra sombra es moquial. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Aquí vamos a arreglarnos esto. ¿Ok? Lo que podemos hacer es por ejemplo. Voy a limpiarme un poquito el exceso. Entonces con un papelito nada más agarro y me quito un poquito el exceso del producto. Para seguir aplicándome bien esto. ¿Ok? Y ahorita como quiera también lo vamos a arreglar con el maquillaje. El exceso de aquí abajo y de arriba. ¿Ok? Pero lo que estoy haciendo ahorita nada más es tratar de igualar los dos ojos. Que queden parecidos los dos ojos. Y lo puedes haber hecho. Yo lo hice ahorita de dos tonos. El chocolate y el café. Pero ustedes también pueden hacerlo de dos tonos. O nada más de un tono. ¿Ok? En la parte de aquí lo vamos a arreglar ahorita con el maquillaje. Para que quede todo más parecido. Nada más quiero ver que se vean los tonos iguales. Ahí están los tonos iguales. Y ahora sí. Con este lapicito. Le voy a poner un poquito negro. Para que quede más negro también como el otro lado. Y ahorita lo vamos a arreglar. ¿Ok? Ahí está. Aquí también te puedes, lo puedes completar con una, con un maquillaje, este, con un delineador negro. ¿Ok? Con un delineador negro. Le puedes poner ahí. En tu ojo se ve más padre con un delineador negro líquido. No, esto lo estoy buscando. Aquí tengo el azul. Un poquito de delineador. No encuentro el mío. Bueno, si no lo encuentro me puedo poner un poquito de delineador, este. Nada más te va a sacar, le va a sacar un poquito de punta. Porque no... Nuevamente me gusta más delineador y líquido a mí, para ese tipo de maquillaje, ¿ok? Pero me voy a poner este porque no encontré el delineador. O puedes ocupar ahí más sombra que ocupamos hace rato de delineador. Ahí está. La línea es súper delgadita, ¿ok? Y te metes aquí en la parte de abajo del ojo, para que te quede... Se dan más tupidas tus pestañas, ¿ok? Y también en la parte interna de la ojo te puedes poner un poquito de delineador. Ahí está. Y también lo mismo en el otro ojo. Y ahorita vamos a seguirle con... El maquillaje, ¿ok? Cuando te pones en este smokey eye... Bueno, a mí en lo personal me gusta. Si me pongo unas sombras muy oscuras... Trato de que mis sombras... Que mis labiales sean más discretos, ¿ok? No es regla. Es como a mí me gusta más, pero... No es regla. En la parte de aquí... Para acá... Te sales un poquito para acá. Esta rayita de aquí, chicas... Aquí y luego para acá... Te va a ayudar a que tu ojo sea más grande. Y ahorita vamos a corregir el exceso, ¿ok? Nos vamos a quitar ahorita el exceso con un poquito de maquillaje y de corrector. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Bonito sábado. ¿Cómo les va, chicas hermosas? En la parte de aquí... Si quieres ponerte un poquito más, por ejemplo, de delineador... Que se note un poquito más... Si es líquido, se nota más, ¿ok? Nada más que no encontré el mío líquido. Pero cuando es líquido, se va a notar mucho, mucho más el delineado. Un poquito de máscara... O de rimel... Y vamos a continuar al rato con... El maquillaje. Y arreglarlo en la parte de arriba de la sombra, ¿ok? Te pones muy bien... Tu rimel... Y mejor... También me voy a poner la parte de abajo, ¿ok? Porque tengo... Cuando me pongo así, las sombras tan oscuras... De una vez también me pongo en la parte de abajo. El rimel recuerda para... Movimientos para arriba. Movimientos para arriba. Y ahorita vamos a arreglar los ojos, ¿ok? ¿Cómo les va? Hola, hola, Janet. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos estés saludando, chicas. No es por acompañarme. Bonito sábado. Un smokey eye sencillo. Y te lo puedes poner más oscuro si quieres. Te lo puedes poner también negro. O copé como color chocolate. En lugar de color negro. Pero puedes hacer un smokey eye con... También con gris, con color negro. O puedes ponerte este... Café oscuro. Como el que no puse yo. Café más claro con negro. No tiene que ser todo negro el smokey eye. Ahí está. Estas sombras en crema me gustan mucho porque se aplican muy fácil. Por ejemplo, si muchas veces haces este look con sombras en polvo, pues muchas veces te manchas más aquí abajo, ¿no? Qué hermosas. Muchas gracias. Bonito día. Bonito sábado. Bonito sábado. Entonces vamos a ponernos un poquito de maquillaje. Y ahorita la completamos con un poquito más de sombra, ¿ok? Bueno, el maquillaje... Ya me puse el primer, chicas. Entonces ahorita me voy a poner maquillaje. Y para poner maquillaje siempre me pongo una diademita o algo. Porque no me gusta mancharme el cabello. Voy a ocupar el maquillaje líquido. Lo vacío un poquito. Y lo mezclo. Muchas veces, si el maquillaje no es tu tono, o por ejemplo, ya ven que en verano andamos más quemaditas. O te fuiste a la playa y te quemaste. O fuiste al parque y te quemaste. Entonces puedes completar tu maquillaje con otro tono. Por ejemplo, yo le voy a poner un poquito de esta bebé. O le puedes poner otros dos tonos de maquillaje. O con el corrector. Puedes jugar un poquito con eso, ¿ok? Y me voy a poner estos dos juntos. Y le voy a poner aquí. Lo que pasa es que la crema bebé, chicas, es una crema humectante. Por ejemplo, yo ahorita vivo en Arizona. El clima es muy seco. Entonces, esta crema, ocupé la crema bebé hace unos días. Pero la crema bebé no tiene mucha cobertura, ¿ok? Entonces, no se ve, para poder ponértela, me tengo que poner el maquillaje líquido o el corrector. Para que me cubra bien mis imperfecciones, ¿no? Entonces, lo puse la bebé, me puse la bebé y me puse el maquillaje líquido. Y me gustó mucho porque me dejó la piel muy suavecita. La sentí muy bonita. La crema bebé es como una crema humectante. Y eso que yo uso crema humectante. Me pongo mi crema, pero aquí está muy seco el clima. Aquí en el desierto. Y aunque no andamos siempre en el, ¿cómo se llama? Esta canción no me gustó. ¿Les gustó? Y un poquito también aquí, ¿ok? Un poquito en tu cuello. Y aquí. Porque a veces nos olvidamos de esas áreas de aquí. Un poquito ahí. Entonces, me gustó la combinación de la bebé con el maquillaje líquido. Me gustó cómo quedó. Voy a hacer un poquito de este maquillaje, de lo que sobra aquí. Me lo pongo en la parte de aquí. Les comentaba la otra vez, chicas. Este maquillaje. Los maquillajes de Younique son muy espesos. O sea, son muy concentrados. Este, con estas muy poquitito, ¿ok? Muy poquitito. Para que te quede padre tu maquillaje. Entonces, por ejemplo, no necesitas tanto producto, ¿ok? Ahí te me acordé. Con esta brocha madradita, nos vamos a arreglar la parte de la sombra, ¿ok? Un poquito aquí. Y la parte de la sombra. Si ya le ensuciaste la brocha, al momento le tienes que limpiar, ¿ok? Pues no te vas a manchar más. Entonces, en la parte de aquí. Para acá. Te sirve para arreglar tu maquillaje de una vez. Que quedes bien guapa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y luego, por ejemplo, estas sombras que me estoy poniendo, pues son sombras en crema. Entonces, si tienes el párpado muy graso, si tienes el párpado muy grasosito, o vives en una zona muy húmeda, hola, Chelín. Si vives en una zona muy húmeda, lo que tienen que hacer, chicas, es ponerse un poquito de polvo translúcido, ¿ok? Polvo translúcido, o le pones un poquito de spray fijador. Nada más que cierra los ojos. Aquí, en esta parte de aquí. No metas el dedo, porque ya metes el dedo, yo lo tengo sucio y me manché. Entonces, con la misma brocha, ¿ok? Vas limpiando el exceso y la vas limpiando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Te fijas cómo nos arreglamos? Ya de una vez aquí en la parte de abajo, cubrimos esta parte de aquí y nos arreglamos también esta parte de acá arriba. Aquí no sé qué tengo. Ahí está. Y ahorita le vamos a poner un poquito de iluminador, ¿ok? Un poquito de iluminador para que quede más padre nuestro maquillaje. Aquí tenía mucho exceso de maquillaje, que no me lo quité con la brocha gruesa, entonces me lo estoy quitando con la brocha delgadita esta. Y también en la parte de aquí. Siempre en la parte de la cara de aquí, esta parte de aquí, con una esponjita o con una brocha más delgadita, trata de quitarte el exceso, ¿ok? Sí, allá que hace mucho calor, un spray fijador, porque si no anda, se te chorrea todo el maquillaje. ¿Verdad? Bonito sábado. Acá hace mucho, está muy seco, muy seco, les decía, muy seco el clima. Este, hace mucho calor. Entonces, aquí me estoy nada más hablando un poquito lo negrito, porque sí me gusta que se note la diferencia del negro con el cafecito. Ahí está. También aquí. Ahí está. Y ahora sí nos vamos a poner un poquito más, si quieren, un poquito de máscara después. Vamos a hacer el contorno. Para el contorno me está gustando mucho, a mí mi maquillaje en barra, es este. Nada más que estoy ocupando el color, se llama chenil, el color. Muy padre. Este, te pones un poquito y te pones, mira, por ejemplo, donde tienes, acuérdate que el tono oscuro es donde quieres adelgazar y el tono grueso, los tonos claros es donde quieres, este, iluminar. Serías con súper poquito. Aquí me puse súper poquito y cubre bastante, chicas. O sea, con muy poquito producto. No tengo ya nada en la brocha más que esto. Y lo que voy a hacer es que me manchino con esta también en la parte del cuello. Me manché ahí algo. Me lo quiera quitar. Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito en la nariz, un poquito aquí, con lo mismo. Y vamos a, me voy a quitar con esta brocha de esto. Vamos a lo que sea. Bueno, y ahora sí, un poquito de contorno. no lo vamos a quitar completamente porque lo queremos con el bronceador, con el iluminador y con el rubor mezclarlo un poquito, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar que se haga un poquito marcadito. Un poquito marcadito aquí en la parte de aquí. Y luego, lo que vamos a hacer es con un poquito de rubor. También está bien padre este, miren, es como un iluminador con color oscuro. Qué hermosa, gracias por los likes. Es otro iluminador que está muy, está muy padre para la noche o para los ojos. También cafecito. Entonces, vamos a ponernos un poquito de rubor. Lo que estaba buscando era mi rubor. Están a todos estos. Aquí está. Aquí hay un rubor. Este, vamos a ponernos este. Estaba buscando, este me gusta más, el moradito. Este moradito me encantó. Muy bien, guayaba, qué hermosa, muchas gracias. Recuerden, compartan y pónganle compartido para que participen en el lado, la tarjeta de regalo. ¿Ok? Un poquito aquí y un poquito acá para que participen, chicas. Un poquito de iluminador. Este iluminador me encanta. Dorado. La chica dorada. La chica dorada. Este me encantó. Un poquito ahí. Nada más un poquito. Y luego lo que hacemos, otro iluminador para los ojos. Este. Iluminador con tu tono de piel, ¿Ok? El iluminador tiene que ser con tu tono de piel. Entonces, por ejemplo, si estás poniéndote este, un poquito de iluminador. Esta brocha es de mis favoritas. Esta brocha gordita porque me sirve para este, te puedes también por un poquito de aquí. Esta brocha me sirve para los polvos, me sirve para el polvo translúcido, para esta parte de aquí delgadita. Esa me encantó. Me encantó esta brocha. Y ahora sí, un poquito de polvo translúcido para sellar. Te va a ayudar este, chicas. Lo puedes poner con una brocha gorda para sellar el maquillaje y nos ayuda también un poquito a difuminar nuestro contorno, ¿Ok? Nuestro contorno. No me quiero poner en los ojos mucho porque, este, no, no, no quiero que se me quite mi color. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar los ojos y me voy a poner un poquito de, este, spray, ¿Ok? El spray un poquito alejadito para que quede y para los labios pensaba algo nude. Cuando te pones así colores muy fuertes en los ojos se ve muy padre también un color nude, ¿Ok? Entonces podemos ponernos un labial de estos este está y vamos a acompañarlo con un lápiz delineador. El lápiz delineador le va a sacar un poquito de punta ahí está. Y a mí me gusta siempre poner un poquito de brillito como que se ve el más tarde los labios, chicas. Un poquito de brillito hace que los dejo sean más voluptuosos, ¿No? Este de colores se llama Prudente Prudente Ahí está Y ya acabamos y ahora sí un poquito de spray fijador y vámonos ¿Ok? El spray fijador lejitos de ti un poquito Me enfoqué un poquito en los ojos ¿Ok? Me enfoqué un poquito más en los ojos y lo que podemos hacer es si quieres que tus ojos se vean más grandes un poquito más de pestañas o bueno o la 4D acuérdate que la máscara 4D viene ya en el kit chicas y en el kit elite yo también estoy dando una sorpresita porque con el kit elite a mí me dan 100 dólares entonces le estoy dando un regalito también a ustedes para que se hagan y gane con el kit elite y viene la máscara 4D vienen 5 máscaras 5 rimes uno de ellos en la 4D vienen unas sombras 4 sombras vienen también un rubor vienen las sombras con su brocha 4 sombras con su brocha vienen las toallas maquillantes una mascarilla para la piel para hacer que se quita la doradita y este y ya nuestro área de maquillaje y tu catálogo y ya es todo pues ya nos vamos chicas muchas gracias por acompañarme que estén bonito bonito sábado y que tengan bonito fin de semana nos vemos bye